Hoy en el Noticiero Estrella TV Desmantelan una banda que secuestraba migrantes Los mafiosos cobraban miles de dólares como rescate por cada víctima Aumentan las muertes de indocumentados en el río Bravo Sus sueños se ahogan al igual que los millones de indocumentados que esperan el alivio migratorio El Salvador va en camino a convertirse en la nación más letal del continente Según un importante diario estadounidense Las matanzas de mayo reafirman el reporte La lucha contra la corrupción debe ser... Mientras Peña Nieto promete combatir la corrupción Descubren que ha mentido en sus declaraciones patrimoniales y lo tienen otra vez bajo la lupa Es por más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV Les saluda con gusto por informarles a Adriana Ruggiero Estas son las noticias del día El presidente de México, Enrique Peña Nieto, está otra vez bajo la lupa por corrupción Documentos revelan que mintió en su declaración patrimonial Aurelia Fierros nos tiene el informe Está por encima de cualquier sospecha o duda La credibilidad de Enrique Peña Nieto está igual que la de la FIFA Hay pruebas que ha mentido sobre sus bienes Con base en documentos legales, la agencia de noticias Reuters reporta que Peña Nieto no recibió como herencia una casa en Valle de Bravo, como dijo en su declaración patrimonial, sino que fue comprada por 11.2 millones de pesos Irónicamente, esta misma semana Peña Nieto promulgó un sistema para castigar a funcionarios corruptos La lucha contra la corrupción debe ser un desafío que nos convoque y nos comprometa a todos los mexicanos Peña Nieto hizo su declaración patrimonial en 2013 y desde entonces la ha ratificado dos veces Según la investigación, la declaración es falsa y esto lo pone de nuevo bajo la lupa de la corrupción Peña Nieto mostró una lista de ocho propiedades inmobiliarias, cinco de las cuales ha reportado como donaciones La presidencia emitió un comunicado diciendo que el reporte de Reuters es falso Esta semana el presidente debe hacer su declaración patrimonial anual, pero no va a incluir propiedades de su esposa porque no es una servidora pública y no depende económicamente de él Aurelia Fierros, Noticiero Estrella TV Bueno y en Guatemala ha sido desbaratada una banda de secuestradores que eran el terror de los migrantes Según la policía, después de secuestrar a indocumentados, les exigían miles de dólares para dejarlos continuar su camino hacia Estados Unidos Emilio Bando tiene el reporte completo, veamos Una banda de maleantes que se dedicaba a secuestrar migrantes salvadoreños que intentaban llegar ilegalmente hacia Estados Unidos fue desarticulada por la policía Luego de determinar que los vándalos plagiaban a sus víctimas para cobrar de 6 a 8 mil dólares por su liberación Los delincuentes ubicaban en la frontera a las personas que utilizaban el territorio guatemalteco para tratar de llegar a México y luego a Estados Unidos por lo que tras plagiarlas las llevaban a dos viviendas donde las mantenían retenidas Los policías de El Salvador y Guatemala rastrearon varias llamadas que hicieron los maleantes para exigir el dinero por el rescate de los migrantes por lo que lograron ubicarlos y también rescataron a algunos de los migrantes que mantenían retenidos Se van hallando documentos y se encuentran documentos en los cuales se verifica el uso del sistema financiero guatemalteco en transferencias electrónicas por miles de dólares La policía busca a varios delincuentes salvadoreños que colaboraban con esta banda Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Emilio Bando Bueno, pero muchos indocumentados que pasan los territorios de las bandas de maleantes en Guatemala y México ven ahogados sus sueños en las aguas del río Bravo en la frontera de Estados Unidos La cifra de muertos va en aumento Este es el informe de Julio Pruneda desde Tamaulipas El sueño americano y la acción ejecutiva que mantiene a miles de migrantes en espera de una regularización aumenta la ilusión de muchos migrantes que llegan de países centroamericanos a la frontera de Tamaulipas con la intención de cruzar a los Estados Unidos Desafortunadamente esto ha ocasionado el aumento de muertes en el río Bravo Híjole, pues yo si pudiera detenerlos los detendría porque es sumamente peligroso pero solamente ellos saben lo que tienen detrás la urgencia de escapar de un país, de escapar de su pobreza Esta semana se rescataron los cuerpos de cuatro personas en diferentes casos sumando una cifra de 13 migrantes ahogados en lo que va del año, tan solo por Nuevo Laredo Lamentablemente sabemos desde donde intentan ellos cruzar y lamentablemente algo de agua que trae el río de lo más común que hemos tenido se han estado atrayendo a los cuerpos de estos lados El incremento de migrantes por la frontera de Tamaulipas con Texas ha provocado que las autoridades de Estados Unidos incrementen la vigilancia terrestre, acuática y aérea Desgraciadamente nos ha ido muy mal, no hemos podido cruzar Desde el inicio de este año fiscal el gobierno de Estados Unidos en conjunto con el estado de Texas reforzaron la vigilancia duplicando el número de agentes estatales utilizando otros métodos para vigilar la zona fronteriza como la utilización de caballos Las muertes en el río Bravo en este año han aumentado a más del 50% en comparación al año anterior A mis espaldas una cruz Es lo último que queda del famoso sueño americano Desde Tamaulipas para Estrella TV, Julio Pruneda Gracias a Julio por este informe Bueno, y ya se cumplieron 5 años desde que el mexicano Anastasio Hernández murió a manos de agentes de la patrulla fronteriza en el área de San Diego, California Activistas y familiares protestaron por esta y otras muertes injustificadas en 9 ciudades del país Desde San Diego nos informa Manuel Ocaño Familiares de personas que han muerto a manos de oficiales fronterizos encabezaron desde San Diego una protesta simultánea en 9 ciudades del país contra la brutalidad fronteriza ¿Qué es lo que espera el gobierno? Hay testigos, hay video, tienen todo pero ellos lo que quieren es cansarnos y les hemos demostrado que no que aquí estamos, aquí estamos parados exigiendo justicia que no nos vamos a cansar Uno a uno, decenas de familiares de víctimas de abuso de autoridad expresaron sus penas Este dolor no cesa en ningún momento Si es de noche, si es de día, si es de mañana si es de tarde, si es de mediodía Vea como un rayo se impacta contra una iglesia en Maine Las imágenes fueron captadas justo desde el otro lado de la calle al frente de la iglesia Según reportes, la potente descarga causó daños en el techo y en el sistema eléctrico de la Casa de Dios Pero no hubo heridos, ya que estas iglesias como muchas otras, están equipadas con pararrayos Ahora mire también lo que pasó a un hombre que caminaba distraído con su celular durante las inundaciones en Oklahoma Mientras caminaba sin mirar al suelo accidentalmente una serpiente estaba allí y le mordió el pie Increíble el hombre como salta Afortunadamente no era una especie venenosa y pues se cree que el reptil estaba huyendo de las inundaciones Y 10 personas fueron hospitalizadas en Texas luego de la fuga de un químico tóxico de una fábrica de productos agrícolas Esto ocurrió en la ciudad de Border, al norte de Amarillo Oficiales dicen que la fuga fue contenida rápidamente y que solo afectó a trabajadores en un área de construcción Al menos una de las víctimas fue llevada en una ambulancia aérea a un hospital de Amarillo Hacemos con esto una pausa comercial pero al regresar, un concurso de caricaturas de Mahoma enciende la atención en Arizona No creerá lo que le han pedido a los asistentes Además en Texas llueve sobre mojado sube la cifra de muertos y realizan dramáticos rescates mientras se registran más devastadoras tormentas También leiremos por qué una ciudadana estadounidense y líder de la policía comunitaria en México pasó hoy de la cárcel al hospital y se dispara la ola de muertes en El Salvador Advierten que el país centroamericano está camino a convertirse en el más letal del continente Ya regresamos Un nuevo concurso de caricaturas del profeta Mahoma causa tensión en Arizona Será esta tarde frente a una mezquita y los organizadores le han pedido a los cientos de asistentes que porten armas, así como lo escucha Le han llamado un rally por la libertad de expresión Uno de los organizadores no se anda por las ramas y viste una camiseta con palabras muy fuertes contra el Islam que para cualquiera podrían ser ofensivas Recordemos que un concurso similar en Texas terminó en una sangrienta balacera hace solo días Y torresiales lluvias siguen golpeando al norte de Texas Las muertes han aumentado a 21 tras las tormentas de esta semana Eliana López nos amplía El diluvio que azota Texas sigue causando caos En Houston, la cuarta ciudad más grande del país Las inundaciones han dañado más de 400 estructuras Los aguaceros de anoche provocaron dramáticos rescates como el de este agente de la policía que estaba a punto de ser arrastrado con todo y su patrulla Solo en los condados Travis y Johnson fueron rescatadas 35 personas Unas estaban a la deriva en un bote otras eran automovilistas varados y residentes atrapadas en sus casas Cientos de personas pasaron la noche en albergues del estado mientras las inundaciones de esta semana han convertido las calles en ríos peligrosos arrastrando casas desde sus cimientos y se han llevado a miles de vehículos Desde anoche se recomendó a residentes del noreste de Houston evacuar sus casas ante la amenaza del desbordamiento de un río El Servicio Nacional del Tiempo emitió alerta de inundaciones repentinas en el área de Dallas esta mañana La alerta se extiende hasta el centro de Kansas Eliana López, Noticiero Estrella, TV La ex líder de Autodefensas, Néstora Salgado ha sido trasladada a un hospital de la Ciudad de México tras permanecer en huelga de hambre durante 23 días en la cárcel donde estaba recluida Su estado de salud se ha deteriorado mientras protesta exigiendo su libertad Salgado fue detenida en agosto del 2013 acusada de secuestro agravado Ella es ciudadana naturalizada de Estados Unidos y regresó a México para pelear por causas sociales y terminó por convertirse en líder de la policía comunitaria Mire, y por años Ciudad Juárez, Chihuahua fue calificada como la capital mundial del crimen pero el fenómeno particular que se caracteriza en esta ciudad es el del asesinato de centenares de mujeres Salvador Gómez nos dice cómo la justicia parece haberse olvidado de las víctimas Ciudad Juárez, una frontera industrializada donde la mano de obra fuerte es la femenina también ha sido señalada como el lugar donde cientos de mujeres han desaparecido y luego son localizadas sin vida aquí surgió el nombre de feminicidio ya son dos décadas de que Ciudad Juárez fue noticia mundial por las llamadas muertas de Juárez Estos memoriales están para recordarle no nomás a la sociedad sino a las autoridades que tienen una deuda pendiente para con nuestras hijas Durante estos 20 años han existido muchas versiones en la mayoría de los casos las mujeres fueron violadas sexualmente y estranguladas posteriormente sus cuerpos abandonados en lotes baldíos y hasta en la vía pública de los cientos de casos muy pocos han sido resueltos aún hay familias que siguen buscando a sus hijas que no se les olvide a las autoridades que tienen un trabajo pendiente por hacer ya que muchas de estas niñas no se han encontrado ni con vida ni sin vida y aún las que se han encontrado sin vida han recibido justicia diferentes manifestaciones se han realizado desde que surgió este fenómeno social los padres aseguran que la autoridad continúa siendo indiferente ante la problemática lo que ha causado indignación en padres es que en algunos casos solo se les han entregado pedazos de huesos de sus hijas en Ciudad Juárez Salvador Gómez Noticiero Estrella TV gracias a Salvador por este informe y no olvidarnos de que este caso continúa latente bueno y escucha ahora esto con días de hasta 34 muertes en el mes de mayo el Salvador ha experimentado su nivel más alto de violencia desde la guerra civil los principales responsables de este baño de sangre son los pandilleros empujando a cientos a emigrar de ese país yo pienso que está muy mala la situación en mi país porque la delincuencia está muy fregada considero que se están tratando un poco con manos tibias a los extorsionistas, a los pandilleros solo en mayo se reportaron 540 muertes Estados Unidos mantiene vigente una advertencia de viaje por estos altos niveles de violencia entre tanto, el diario Washington Post señaló recientemente que el país centroamericano está en camino a convertirse en el más letal de nuestro continente qué lástima, de verdad que sí hacemos una pausa comercial pero al regreso en medio del gran escándalo de la corrupción la organización que rige el fútbol mundial elige a su presidente además, en el papel Cuba ya no es nación patrocinadora de terrorismo la medida tiene divididos a los cubanos también detienen dos camionetas repletas de estudiantes llevaban decenas de niños amontonados en cada una de ellas y le tendremos lo más comentado también en las redes sociales por cortesía de Ford así que no se aparten, ya regresamos fíjese que en medio del escándalo de corrupción la FIFA reeligió para un quinto término a su presidente Joseph Blatter la gran mayoría de los votos para su polémica reelección fueron provenientes de países de África y Asia Blatter le ganó al príncipe Ali Hussein de Jordania y si no va a la cárcel por el escándalo estaría gobernando la FIFA por otros cuatro años para un total de 20 como máximo dirigentes del fútbol mundial increíble justamente en este momento bueno y finalmente el gobierno de Estados Unidos cumplió con su palabra y retiró a Cuba de su lista de países que patrocinan el terrorismo la noticia fue bien recibida en la isla caribeña y duramente criticada por el exilio cubano Carlos Vázquez no tiene más detalles de esta importante noticia después de 54 años la espera llegó a su fin Estados Unidos retiró a Cuba de su lista de países que patrocinan el terrorismo siempre hemos luchado por la paz, por la solidaridad fue una injusticia ponernos en esa lista ahora están haciendo justicia la administración Reagan incluyó a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo por ayudar a grupos insurgentes en América Latina en plena guerra fría hoy el argumento que usó el secretario de Estado John Kerry para sacarlo es que la isla no ha proporcionado ningún tipo de apoyo al terrorismo internacional durante los seis meses previos y que ha dado garantías que no apoyará actos de terrorismo en el futuro es alentador su intrusión de revisar la injustificable inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional con esta decisión de Estados Unidos los expertos afirman que el camino para la restauración de las relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas se ha despejado Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV Lo más comentado es presentado por Ford Bueno, llegó el momento de presentarle los temas más comentados esta semana en las redes sociales por cortesía de Ford Mire, allí le tengo La cantante Anaí presentó su nueva canción llamada Están Ahí En su cuenta de Facebook, la ex RBD compartió un enlace con el tema completico Fotografías de la cantante con sus fans ilustran el video de la canción En menos de 24 horas, el tema fue visto más de 100 mil veces y ha obtenido más de 60 mil descargas Parece que ha gustado mucho, qué bien por ella Y bueno, entre tanto, el actor Julián Gil hace el papel del apóstol Santiago en la película Santiago Apóstol, Hijo del Trueno que se graba en España y Marruecos El actor, nacido en Argentina y criado en Puerto Rico ha tenido que bajar de peso para la filmación Y bueno, la película se estrenará en 2016 Ya veremos cómo luce con esas libritas menos Otro famoso que ha sido noticia en las redes sociales es Prince Royce por su nuevo video con nada más y nada menos que Jennifer López y Pitbull para su tema Back It Up Esto para su primer disco en inglés que saldrá en unos meses Prince Royce promete que va a ser el mejor video que ha hecho en su carrera artística y yo no lo pongo en duda con esos dos grandes de la música Y Don Omar lanzará su nuevo disco La producción musical se llama The Last Done 2 o El Último Done, número 2 y ya está siendo promovida en las redes sociales Con este disco se espera el regreso del cantante que no publica un álbum desde 2010 así que ya veremos Aunque todavía no sale el disco la preventa en internet está rompiendo récords así que le deseamos muchísima suerte Hasta aquí lo más comentado en las redes sociales por cortesía de Ford Si usted tiene comentarios sobre este u otros temas escríbanos a nuestras redes sociales que aparecen allí en su pantalla Por ahora nos vamos a una pausa Al regreso detienen camionetas repletas de niños los llevan a la escuela como si fueran sardinas Además se extiende la amenaza de Antrax en Estados Unidos Decenas de personas son tratadas tras un error del Pentágono Ya regresamos Fíjese que un total de 26 personas han sido tratadas por contacto con Antrax después que el ejército enviara por error muestras de la bacteria viva a laboratorios en nueve estados del país Los posibles afectados han recibido antibióticos y en algunos casos vacunas Esto como medida de seguridad según lo ha informado el Pentágono El Antrax puede llegar a ser tan letal que en caso de solamente ser inhalado puede causar la muerte Y bueno, la policía en China detuvo dos camionetas Mírelo allí Llevaban un total de 60 niños de escuela primaria todos amontonados Aunque son designadas para nueve pasajeros una llevaba 37 incluyendo varios maestros Desde un accidente de autobús en el que murieron 18 niños en el 2001 el gobierno usa más recursos para autobuses escolares y se esfuerzan más en detener este tipo de infractores Y un hombre en un pequeño bote atrapó un enorme pez de 550 libras en Florida Al ver al gran animal el pescador dice que sintió una mezcla de alegría y miedo porque el pez era tan grande que no podía subirlo a su embarcación Este pez midió más de 2 metros de largo y 73 pulgadas en el contorno de su panza allí en la parte más gordita del pez Bueno, y antes de despedirme quiero compartir con ustedes un poco de una ceremonia muy especial a la que tuve la oportunidad de asistir el día de ayer aquí en Los Ángeles En épocas de graduación fue un verdadero honor dar unas palabras en la ceremonia de la Escuela Secundaria de Educación para adultos del este de Los Ángeles Allí los tienen muy contentos la energía era increíble 279 graduandos entre las edades de los 18 y 50 años en su mayoría hispanos celebraron junto a sus familiares y amigos el logro de esta importante meta después de haber superado muchos obstáculos y es que la mayoría de ellos pues se esforzaron mucho Para toda la familia es un día de celebración es un día de orgullo y sus familiares están aquí súper orgullosos de ustedes celebrenlo, disfrútenlo este suceso es para ti te hiciste, te ganaste Y ellos lo lograron porque la mayoría de ellos son personas que vinieron a este país en busca de un mejor futuro y en muchos casos pues por tener que trabajar muchas horas o la barrera del idioma no pudieron culminar sus estudios antes pero ayer se cristalizó ese sueño y demostrando que echándole ganas si se puede muchas felicidades para ellos y a todos los que en esta fecha se están graduando logrando así superarse ellos mismos y logrando un mejor futuro para ellos y su familia Hasta aquí Noticiero Estrella TV por el día de hoy y por esta semana gracias por acompañarnos no olvide que puede ver más reportajes en nuestro sitio web y también puede seguirnos en nuestras redes sociales tengan todos una feliz tarde los dejo con imágenes de la graduación los dejo con imágenes ¡Gracias!